...que asaltan a cliente de una panadería ubicada en el suroeste de Guayaquil. Los testigos mencionan que los delincuentes se movilizaban en motocicleta. Aquí el detalle. Llegó a comprar el pan a tempranas horas del domingo, pero regresó a casa sin teléfono celular y sin nada para el desayuno. Fue lo que le ocurrió a un cliente de este negocio, tras ser víctima de delincuentes en moto. El pana tiró el teléfono dentro de la panadería, entonces los manes lo pidieron al muchacho que trabaja aquí, pero en realidad la panadería no vinieron a robar. Y era un arma más o menos. Me da mucha pena y un sentimiento de un poco de impotencia, de que nosotros cualquiera puede ser objeto de la delincuencia en cualquier minuto del día. El establecimiento está ubicado en las calles Octava y Gómez Rendón, en el suroeste de Guayaquil. Aunque el local cuenta con cámaras de seguridad, el propietario no quiso entregar las imágenes a la policía. Pero los muchachos tienen miedo porque le dijeron, si subes el video vengo y te mato. Así es, tú tienes miedo los muchachos, cualquiera aquí no va a tener miedo. Es una pena porque le quitan el deseo de personas trabajadoras, de sacar adelante sus negocios. Y yo creo que es algo que debe cambiar. Informó Jorge Salazar.